¿Qué ha pasado que te tiñes el cabello y no obtienes el color deseado? Ya que tu piel se torna ceniza, opaca y sin brillo. La ganadora del cambio de imagen del día de hoy es Jessica. Ella me comenta que se le ha estado cayendo mucho el cabello. Su cabello es sumamente delgado, muy lacio y no tiene cuerpo. Aquí yo les recomiendo que si tienen ustedes ese problema y las características del cabello de Jessica, es importante que se lo corten para que este cabello se renueve y se fortalezca y además se vea con más volumen. Hemos terminado el corte de Jessica. Jessica, si observan, su cabello adquirió bastante volumen, no parece que tenga una caída severa de cabello. Ella tiene el cabello lacio, no va a tener ningún problema para peinárselo. Ahora vamos a hablar del color y les voy a decir qué cosas deben de tomar en cuenta antes de teñirse el cabello, para que su piel luzca radiante. Quiero que observen el tono de piel de Jessica, el color de su cabello. Ella trae un efecto de color, son unas mechas decoloradas muy doradas, con tendencia ceniza, que no le favorece al tono de su piel. Voy a aprovechar este efecto para limpiar bien estas mechas, hacerle un juego de color en puntas para aclarar el tono de su piel. Tienes las cejas muy oscuras y te has aclarado el cabello, es importante que armonices tus cejas con el color de tu cabello, para que tu piel armonice con este. Las mujeres siempre debemos de lucir impecables de los pies a la cabeza. Y aquí en Betty Lascano también contamos con el servicio de uñas acrílicas. En este momento, Mari le está aplicando el gel colorante sin amoníaco a Jessica. Estamos aplicando un tono miel, hemos eliminado el reflejo amarillo para que armonice con el tono de su piel y también con el color de su cabello. Si tienes problemas de caída de cabello, te recomiendo que le pongas atención a ello, para que compres productos que te ayuden a neutralizar tu pH y a neutralizar también la secreción sebácea. En Yemi contamos con un baño exfoliante que te ayuda a limpiar el cuero cabelludo y a fortalecer tu cabello. A Jessica le vamos a aplicar la mascarilla Nutri Intensa, ya que es un tratamiento que ayuda a fortalecer los cabellos debilitados. Pero recuerden, solo es de medios a puntas. La ceja de Jessica ya se ha aclarado y con esto su piel se ve más suave. Al contrario de su cabello, la ceja es muy gruesa y muy recta. Aquí Mari va a buscar la forma de arquear un poquito para que su mirada se vea más expresiva. A Jessica le vamos a aplicar en sus raíces tónico prevención. Es un tratamiento que le va a ayudar a fortalecer el cabello y a frenar la caída. Este tratamiento se aplica en raíces solamente. Es de fácil aplicación. Tú lo puedes hacer en casa. Una vez que te has lavado con el champú esfoliante, te aplicas el tónico prevención y das un ligero masaje para una mayor penetración. Ahora de medios a puntos vamos a aplicar Sculpin Líquido. Esto nos va a ayudar a dar volumen. Recuerden que Jessica tiene el cabello sumamente delgado. Y con esto vamos a lograr más volumen y mayor durabilidad en su peinado. Jessica me comenta que su mayor problema a la hora de maquillarse es que sus ojos son hundidos y que tiene ojeras. Con los tips que yo le voy a dar, ese problema quedará en el olvido. Créanme que hasta yo estoy sorprendida con el cambio de Jessica. ¿Cómo te sientes? Muy bien Betty, me siento muy linda, muy segura. Como yo soy una mamá y soy una mamá joven, mi hijo me lo estaba pidiendo a gritos de un cambio de imagen que me viera sexy. ¡Órale! Muchas gracias por darme el consejo de que el tono que yo traía en mi cabello no era el adecuado para mi tipo de piel. Este color que tú me diste, este efecto de color que tú me diste, siento que me da más luz a mi cara, a mi rostro, a mis ojos. Me veo más limpia. Acérquense, amigas, a Betty Lascano para que les haga una valoración de su cabello y pues quedan en las mejores, en las mejores manos. Betty, muchísimas gracias. Y les recuerdo a las amigas de Ritmo y Salud que participen en la promoción que tiene Betty en las redes sociales. Le den me gusta, manden sus datos y no se van a arrepentir. Muchísimas gracias, Betty. Gracias a ti, Jessica. Si quieres realizarte un cambio de imagen, marca los teléfonos 716-4325 o 712-5974. Nos vemos en el siguiente espacio de Ritmo y Salud. Y recuerda, ven aquí a Betty Lascano y marca tendencia. Ritmo y marca tendencia.